la ropa, el abrigo, el bañador, la bata, el bikini, la blusa, la braga, el calcetín, el canzoncillo, la camisa, la camiseta, el camisón, el chaleco, el chándal, la chaqueta, el chubasquero, la falda, el jersey, el pantalón, el pantalón corto, el pantalón vaquero, el pijama, el suéter, el sujetador, el traje, el vestido, el trozo. Gracias por ver el video.